Hola amigos de YouTube, yo soy de Vizenda, de nuevo video con la serie de Call of Duty. Vamos a empezar. En la episodio anterior, o si en la episodio anterior peleamos contra el norte de África. Estamos en la etapa, o las misiones del norte de África. Combatimos, donde peleamos con una matriadora, jugamos en el carro, peleamos contra aviones, contra personas, contra tanques. Morimos una vez, pero no pasa nada. Lo que no me esperaba es que el episodio fuera corto, fuera muy corto, pero es que no sabía que iba a ser un poco corto. Me morí una vez, pero mira, hice un corte, lo puse bien y todo bien, todo iba de normal. Vamos a seguir. Se carga más rápido. En lo que no me gusta de que siga grabando así, es que escuche... Como les estoy diciendo, es que no me gusta que se escuche los... Entonces, esto, lo sonido de cuando disparo o algo así, cuando toco un botón del control, lo que no me gusta. Pero voy a bajar un poco el sonido al juego, porque siento que ya escucha mucho. Hice un corte de volada y ahorita lo vemos. Bueno, yo hice un corte y le bajo un poco el sonido. Ahí vamos a ver. Ahí siento que ya estoy un poco menos, porque... Es que estoy en mi... Estoy en mi cuarto, ¿viste? Estoy... Bueno... Ahí te voy a poner una bomba. Una arma. Vamos a ver la forma de la... La atriba. Vamos a ver la forma de 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 la atriba. Creo que esto va a ser un episodio muy largo Y luego un poco mas de fail Pero es que es tan difícil el... Es muy difícil no, no Eso es uno de mis amigos Puse un corte de volada porque no están hablando Bueno ya estamos, si vieron eso Se me cayó en la cámara Perdón es que se me cayó un poco nervioso Perdón Se me cayó un poco en la cámara Es que lo iba a planar para play o para ya comenzar Pero es que se me, como le dice así Se me cayó al frente y no sé O sea que miren lo que pasó pero vamos Lo que pasa es que se me cayó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.